¡Suscríbete al canal! Vale, cuéntame. Estaba de paseo por la red, ¿sabes? Y vi un anuncio interesante. Espera, a ver si lo adivino. ¿Mejoras sexuales? ¿Un Mr. Stood de segunda mano? Ahora soy un tipo serio, V, y los asuntos que me preocupan son asuntos serios. Vendían un libro de conjuros, una edición anterior a la primera caída de la red. Y tú sabes alguna cosilla de esto, ¿no? Como cuántos edis te puedes sacar con un soft así. ¿Quieres que lo amangue, a que sí? Ah, ah, nada de robarlo. Solo quiero que lo compres. Te daré el doble de lo que pagues. Vale, lo haré. Ese es mi chico. Te envío los datos del vendedor. Y que la suerte te acompañe. ¡Ven! ¡Buscas el libro! ¡Eso parece! El precio no es negociable. Se paga todo al recogerlo. Todo clarinete. Acepto. Estupendo. Te he pasado la dirección. Ve al sitio tú solito. ¡Espera! 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 El libro de conjuros. ¿Lo tienes? Claro que lo tengo. En lugar seguro. ¿Quieres las coordenadas? Pues yo quiero ver la pasta. ¿Es que intentas jugármela? No, para nada. Es que... Porque no trago a la peña, que intenta hacerlo. Y siempre me ha gustado terminar las conversaciones con un buen bang. Estás equivocándote. Mucho. No pretendo estafarte. Además, no soy una víctima. Estoy tan preparada como tú. Joder, que mal huele esto. Pero vale, te tomo la palabra. No lo lamentarás. Más te vale. O lo harás tú. Mucho. Tómame la palabra. Te acabo de enviar las coordenadas. Nos vemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece basura. Oh, el Z-Tec XBR. Lo mejor de la gama en su día. ¡Gracias! Tómame la palabra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!